se estaban ahogando los que quedó arriba no es tan hondo pero donde ellos estaban si es hondo profundo y cómo es eso y más o menos siempre tiene una presa que hicieron se llama la presa de vida o sea que hay un punto un cerro donde donde pueden caer y golpearse o ahogarse me dicen que no sabía de agua este muchacho lo que andaban con él eran menores de edad también viven aquí mismo en la zona lo que andaban con él aquí de la loma es la primera vez que se ahoga una persona y ya en otras ocasiones que usted conozca primera vez que se ahogó se tiró en el charco no sabía nada lo que está con él tiene que explicar lo que fue lo que pasó lo que pasó cuántos años tenía él 15 años cuántos andaban con él yo quisiera para que buscar lo que te va con él para que explicar lo que fue